Final Fantasy X Los que me conozcan sabrán que el Final Fantasy X es mi Final Fantasy favorito, a pesar de sus ciertos pequeños fallos como un jefe final ridículo, porque es una puta cucaracha voladora, un final de mierda o la casi inexistente exploración ya que el juego adoptó una mecánica más lineal. Dado que es mi Final Fantasy favorito, esperaba encontrarme con una verdadera joya cuando me compré el X-2, pensando que sería igual de bueno o incluso mejor que su antecesor. La cara de tonto que se me debió quedar al ver la intro del juego no tiene precio, ya que habíamos pasado de una intro espectacular a esto. Simplemente no encuentro palabras para describir esta mierda. No me puedo creer que pasemos de una intro espectacular con Heavy Metal a una puta mierda de concierto J-Pop con LeBlanc haciéndose pasar por Yuna. ¿Qué? ¿Que quién es LeBlanc? Una mamarracha que se viste como una prostituta y que forma parte de un tío de gilipuertas que se parecen mucho al Team Rocket de Pokémon. Sí, son igual de cansinos y patéticos. En fin, volviendo al tema de la intro, ya solo con ver eso satisfaba la tragedia, pero la cosa solo acababa de empezar. Aún hay más. Tras ver que a la pobre Yuna y a la pobre Riku las han vestido ahora como putas, no hay más que ver cómo va Riku con sujetador, minifalda y tanga, y que Yuna ha abandonado su magia para usar un par de pistolas. Claro que sí. Disparar mola más que lanzar bolas de fuego, carambanos de hielo o relámpagos, ¿verdad? Y tras presentarnos un nuevo personaje, Pain, que es la tía más marimacho que he visto en la historia de los videojuegos y de que solo tendremos tres personajes jugables, nos damos cuenta de que la cosa sin duda falla enormemente. ¡Pero espera! ¡Aún hay más! Conforme vamos jugando al juego, nos vamos dando cuenta de que Riku y Yuna ya no son igual que antes. Se comportan de manera diferente, ahora son mucho más... estúpidas. Es como si en lugar de madurar con el tiempo, hayan ido hacia atrás y hayan regresado a la edad del pavo. Que si chorradillas por aquí, que si chorradillas por allá, que si bailes tontos, que si vamos a hacer el ridículo gratuitamente, que si vamos a cantar porque no hay nada mejor que hacer, que sigamos usando armas de fuego a pesar de no tener licencia, que si jiji, que si jaja... ¡Por Dios! Parece mentira que en el Final Fantasy X, con menos edad, se comportaran con más responsabilidad. En la escuela se han vuelto unas putas crías hostiables. ¿Y el argumento del juego? Os va a encantar. Atentos. Resulta que han pasado dos años desde que Yuna y los demás destruyeran a Sin de forma permanente, y los invocadores se hayan jubilado porque sus servicios ya no eran necesarios. Parece ser además que con Sin muerto no hay nada interesante que hacer, así que la gente está muerta de aburrimiento, por lo que se les ocurrió la genial idea de formar grupos de caza esferas, donde viajan por toda espira buscando unas putas esferas de vídeo, que por cierto, en Final Fantasy X nadie tenía constancia de que estas mierdas existieran. Pero bueno, están ahí como si de repente hubieran salido de las jodidas entrañas de la tierra, y ahora a todos les ha dado por buscarlas. Un afán de coleccionismo, digamos. ¿Pero por qué Yuna ha decidido montar un grupo de caza esferas con Riku y con Pain? Pues porque resulta que un día Riku se presenta en B6 con una esfera de vídeo en la que supuestamente se ve a Tidus encerrado en una celda, y Yuna automáticamente lo asocia con la posibilidad de que Tidus aún está vivo en algún lugar, sin ocurrírsele la descabellada idea de que el vídeo podría haber estado grabado antes de que Tidus desapareciera, así que forman un grupo llamado Las Gaviotas. ¿En serio? ¿Las Gaviotas es todo lo que os ha ocurrido? Bueno, por lo menos no os llamáis las putas y la marimacho, habría sido peor. Así que deciden viajar por Spira buscando más esferas que les den más pistas sobre la supuesta existencia de Tidus. Por supuesto, todo esto que estoy contando viene escrito en el manual de instrucciones del juego, porque ¿para qué se iban a dejar los riñones los de Square Enix en hacer un vídeo donde se cuenta todo esto? ¿Para qué? Si se puede poner perfectamente en el manual y ahorrarse trabajo. ¡Exacto! Las extrañas muestras de pereza de Square Enix están presentes por todo el juego, al reutilizar una gran cantidad exagerada de elementos del anterior juego. De hecho, hasta me sorprende descomunalmente que no hayan reutilizado las mismas canciones, como sí que hicieron los de Game Freak en Pokémon Blanco y Negro 2. Un ejemplo de pereza de Square lo tenemos cuando, al llegar a cierto punto del juego, descubrimos que Lulu está embarazada de Waka, ya que al final Lulu y Waka acaban juntos al parecer. Y, supuestamente, Lulu está embarazada de varios meses y le queda poco para dar a luz, porque luego más adelante acaba teniendo al niño. Pero los de Square ni siquiera se molestaron en diseñarle a Lulu una tripa de embarazada. Está completamente lisa. O el niño va a nacer con el tamaño de una gamba o los diseñadores son unos jodidos vagos. Me inclino por lo segundo, porque Lulu sigue llevando el mismo puto vestido provocativo de Final Fantasy X. Y en cuanto a Waka, bueno, Waka va a seguir llevando la ropa de los Besigdaurocha hasta que se muera. En Final Fantasy X, la gente de Spira estaba dividida por distintas creencias. Lo más gracioso es que dos años después, con Shin muerto, la gente sigue dividida. Especialmente los Albed, que siguen marginados en el desierto. En Final Fantasy XII, Spira se divide principalmente en cinco grupos. Los Ronso, que viven casi todos en el Monte Gagaset, comandado ahora por King Henry. Los Guado, que se están muriendo todos porque el bosque de Macalania está perdiendo su magia. O yo qué coño sé. Los Albed, que como he dicho antes siguen marginados en el desierto. Los nuevos leccionarios. Y por último, lo más estúpidamente absurdo y totalmente carente de sentido que he visto en mucho tiempo. Nuevo Jebor. Si, a pesar de que Jebor, el dios al que tanto rezaba la gente, era el villano definitivo de Final Fantasy X, ya que era el que controlaba a Shin y los mataba a todos, la gente le crea una nueva iglesia y le siguen rezando. Mi cerebro, no puedo soportar gilipollez extrema de semejante calibre. También tuvieron los huevazos de añadir a tres gilipollas más que ni son memorables, ni son interesantes, ni son una puta mierda. Nuch, Baralai y Gipal. Los líderes de los Albed, la nueva legión y nuevo Jebón. Aunque hay algo más que tienen en común, y es esa pinta ridícula y hortera que los hace aún más patéticos. Después de un montón de chorradas estúpidas como organizar un concierto, emparejar a monos enamorados y protagonizar una escena de baño que casi parece lésbica, nuestras tres protagonistas se encuentran con que unos eones oscuros están saliendo de los templos, por lo que algo raro está pasando en el etéreo, ya sabéis, el mundo de los muertos. Y, en lugar de llamar a los cazafantasmas, mandan a estos tres espantajos que lo único que van a conseguir es que los muertos se cabren aún más. Dicho y hecho, pues descubren que el supuesto Tidus, que Yuna vio en la esfera al principio, no era Tidus, sino Sujin, una mala copia barata de Tidus sacada de ninguna parte, que por cierto, tiene el síndrome de Amy Rose y confunde a Yuna con su amada, Len. El tal Sujin está muy cabreado porque a él y a su amada los mataron hace mil años y Sujin busca venganza. ¡Joder! Pues sí que ha esperado para vengarse el tío. ¡Mil años ni más ni menos! ¡Es el campeón de la paciencia! El caso es que Sujin busca una enorme máquina llamada Bekna Gun, que está en lo más profundo del etéreo y que posee un poder tan gigantesco que podría acabar con la existencia de toda Spira. A estas alturas, seguramente te estarás preguntando, si una máquina tan poderosa como esa existía, ¿por qué nadie se molestó en buscarla y usarla contra Shin en el pasado en lugar de dejar morir a los invocadores? ¡Mmm! Tío, es que ya sabes, o sea, Bekna Gun lo tenía guardado como un secreto y... ¡Me importa una puta mierda! ¡Te puedes meter tus excusas por el recto! ¡No deja de ser un agujero argumental del tamaño de un cráter! ¡Al igual que por qué coño Sujin ha tardado mil años en vengarse! ¡Vamos, no me jodas! Después, el trío de furcias se enfrentan a Sujin y le derrotan, y justo entonces aparece el espíritu de Len. Le calma y se marchan juntos de nuevo por ahí al etéreo. Lo siguiente varía un poco ya que el juego tiene varios finales posibles, pero el mejor, por así decirlo, es en el que el orador de Bahamut se presenta ante Yuna y le dice que si le gustaría volver a ver a Tidus una vez más... ¡Y tachán! Tidus aparece mágicamente en la playa de Beseid, donde se reencuentra con Yuna, y todos viven felices, se follan unos perdices, y etcétera, etcétera. ¡Vamos! Tal y como tendría que haber terminado el 10, en lugar de ese puto final de mierda en el que Tidus debe desaparecer. En fin, jugablemente el juego puede parecer interesante, pero eso de que las chicas se tengan que cambiar de ropitas tanto como las Magical Girls acaba por cansar y por dar un poquito de vergüenza ajena a largo plazo, por no hablar de los trajes definitivos. Porque claro, como ahora no hay invocaciones, tenían que meter esto o nada. Y yo, amigos, hubiera preferido la nada antes que estas cosas, cada una de mayor aberración que la anterior. Y si ya de por sí el Blitzball era un coñazo absurdamente difícil en Final Fantasy X, aquí lo han llevado hasta el siguiente nivel, donde te limitas a ser un simple espectador literalmente. ¡Ole, ole y ole vuestros santos cojonazos! ¡Que se deben de haber hecho ya de oro! ¡Solo por esto ya merecéis tener una puta estatua! ¡En serio! ¡Ay! Después de todo lo comentado, ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de Final Fantasy X 2? Pues yo creo que esta. ¡Así es! Este juego es una jodida mierda tan enorme y tan gorda que no cabe ni en la puta pantalla. ¡Suscríbete al canal!